¿Qué? ¿No vas a venir? De verdad, te digo, estoy muy complicado. ¿Vos confiás en el tipo de ese? Le convenimos. Yo a ese tipo lo conozco. ¿Ustedes saben que el tipo al que estaban hablando es amigo de Tati? Dante. Ángel. Me dejaste sola sin vos. Me dejaste sola sin vos. ¡Pará! ¡Se estaba relojando con otro! ¿De qué me hablás? Me estabas pensando en vos, boludo. Me ascendieron, digamos. Un ascenso. Un nombramiento en el Obispado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Que vos estás al pedo de mí. Ella está en otro nivel ahora. Ella está en otra. ¿A qué altura, Emiliano? ¿De qué mierda hablás? ¿Quién te dijo que no estás a mi altura? La verdad. Te felicito. Pero ya fue. ¿Qué cosa ya fue? Vos y yo ya fue. A los cartoneros no los quiere nadie. Y en el fondo, poner un montón de estos lugares en el medio de la ciudad es piantaboto. Le abrimos la puerta. Nos traicionó. Perdimos el año. ¿Y ahora qué pasa? Miguel. No va a pasar nada. Mañana es la última sesión del año. No voy a pedir el tratamiento sobre tabla sin saber que ganamos. Hay que intentarlo, Vicky, eh. Vamos al muere. Si perdemos esa votación, políticamente es un desastre. Perdemos el año. Por eso hay algo que hacer. Yo tengo la culpa por no haber desconfiado de Dante, de Rossi, no sé, de todos. Bueno, pero no se trata de tener culpa. Mañana los legisladores van a estar ahí. Sí, va a haber quórum. Bueno. Bueno, es una oportunidad. Yo voy a ir. ¿Qué? Que voy a ir. Y nos van a acompañar los periodistas amigos, nos van a acompañar la gente del barrio, nos va a acompañar la gente de todas las cooperativas. Todos vamos a ir. Lindo quilombo. Mirá, si no armamos quilombo, no hay ley. Somos cartoneros de la vida. Y en cada esquina vamos a estar. Un micano siempre adelante. Voy caminando la gran ciudad. Frío o calor, suya o humedad, mi cuero por ti tú estás. Y en cada rencor, queremos decir, somos cartoneros. Es la hora señalada para la llegada de Bush a la Argentina. Es uno de los protagonistas claves, por supuesto, de esta cumbre de las Américas. Lo hizo acompañado de su esposa Laura y de una importante comitiva. Quien ya llegó aquí a Mar del Plata es el presidente de la nación, Néstor Kirchner. Se trata, por supuesto, del anfitrión. Lo hizo acompañado por su esposa, la senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner. Lejos de la zona blindada, se realiza otra cumbre. La cumbre de los pueblos o también llamada contracumbre. Que tiene un lema, otra América es posible. Y se va a hablar de deuda externa, de militarización. Directamente se va a mencionar al presidente Bush y se va a decir un no rotundo a la pobreza. Sí, para confirmar si te llegó el correo. Perfecto. Escuchame, ¿vos arreglaste con Patri? Patri está con nosotros. Sí, sí, escuchame, yo termino un café acá con un amigo y voy para allá. ¿Alguna novedad? ¿Seguro? Puta, qué cagada. Bueno, nos vemos hace un ratito. Listo, chao. Me voy ya para la legislatura. ¿Qué, qué pasa? Dino, parece que la cartonera consiguió poro y a cualquier momento empieza la sesión. ¿Pero cómo? No sé cómo. La verdad no sé cómo. Pero no te hagas problema, en serio. Si vamos a votación la ganamos. Así que está todo bien. Pero vos me prometiste que ni se iba a tratar el proyecto ahora mismo. Ya sé, Rosy, ya sé. Pero... Está todo bien. Ahora nos vemos. Un momentito. Ahora nos vemos nada. Nos vemos si tenemos algo para festejar. Si no, mirame la cara. Es la última vez que me ves. ¿Entendiste? Yo no gasto plata. Yo invierto. Invierto. Y vos ya te gastaste un par de palitos a cuenta de esto, ¿está? Y hoy es cuando se tienen que ver los resultados. Rosy, no te voy a fallar. De verdad, te digo. No te preocupes. ¿Yo? ¿Preocuparme? Sos vos quien tiene que preocuparse. Bueno, ahora nos vemos en un rato. ¿De verdad vos no tenías que estar acá a las 10? En el bar. Boludo. Dale. Eh, Elena. Hola. Qué bueno que viniste. El transit en esta zona es un quilombo. Sí, ya sé. Victoria entró, ¿la puedo entrevistar? No, no. Ahora mismo está con otros legisladores. ¿Y los de la cooperativa? Están todos adentro. Ya está. Está todo bien. ¿A quién entrevisto ahora? Ahora a nadie. Pero escúchame, confía en mí. Si esto sale bien, yo te juro que vas a tener una primicia. Sí, pero si sale mal a mí me echan. Yo pierdo el día y no tengo noticia. Bueno, no sé cómo va a salir. Decidilo vos. A esto no le va a dar la cara para rechazar la ley. Sí, van a decir que los vinimos a apretar. Un poquito, sí. Sí, se lo merece. Tienen plata. Y nosotros la gente. Bueno, ¿eh? Uy, la prensa, loco. Esta se va a poner picante. Hacemos un poco. ¿Por qué no te peinas un poco? Digo, por una cuestión de... Ah, no. Claro. Mirá, mirá, chingo. Mirá quién viene. Oh. Mirá. Se ha llegado. Traidor. Cárcalo. No vengas a decir boludeces porque acá jugás de licitante, pajarito. No te metan una patada en el ojete de tu banca. Yo te voy a ver gola y sé cómo voy a divertir. Vos sé que nunca vas a dejar de ser un boludo. Dejá, dejá, dejá. Dejá, dejá. ¿Qué? 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 Me rozás con el aliento y te voy a sacar con la cana, Gil. Si no tiras la cana. A ver, qué loco. Si no tiras la cana. A ver, qué loco. A ver, qué loco. Si no tiras la cana. A ver, qué loco. Si no tiras la cana. No. A ver, qué loco. Loco. Los, loco, los, loco, los... Perdón, jefe Figueroa Siempre vos Confundido Qué bien se te ve El retiro te sienta bien Sí Más o menos Yo extraño mucho la fuerza Soy un hombre de acción Extraño los operativos Los domingos en la cancha, jefe Hay sesión acá en la legislatura Sabés que están tratando el proyecto Ese de basura cero Estos cartoneros del orto Que están jodiendo, pidiendo cosas Pero bueno, en unos minutos se resuelve Vamos a lo nuestro ¿Cómo te ves dirigiendo una empresa de seguridad? Bien, bien, bien ¿Qué empresa? Una tuya Los papeles al menos Yo dejé filtrar que teníamos quórum Pero es un quórum agarrado con alambres ¿En serio? Sí Algunos legisladores me dicen que sí Después no aparecen Lo importante es que baje la oposición a debatir Sí, pero se van a dar cuenta, Victoria Se van a dar cuenta Antes que eso pase Tiene que empezar la sesión El presidente parece que nos tiene un poco de cariño Hay algo igual que no entiendo ¿Están los votos o no están? No están Eso se sabía El chino quiere dar batalla Y se la vamos a dar Ok No te demores Hola, Emiliano Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces acá? Vengo a bancar a mi viejo Che, no estás enojada conmigo, dale Sí, estoy enojada Sí, ya sé Pero ¿ves cómo estamos siempre? Enojados Nos hacemos mal Hacemos esto ¿Qué te hago yo, Amy? ¿Te hago algo? Sí, haces esto, esto Y te enojas conmigo porque no soy como vos querés Y bueno, entonces me bardeás, me puteás No me enojo porque sos un boludo Por eso me enojo Sí, puede ser No sé si eso va a cambiar Pero no me ayudás ¿Ah, yo no te ayudo? ¿Y qué debería ser yo? Hacés todo mal, Amy Hacés una cagada atrás de la otra ¿Qué te pasa? ¿No me querés más? Mírame Contéstame lo que te pregunté La universidad pública No podría ser tal Sin el protagonismo revolucionario De los jóvenes del 18 Hoy, con 46 años de historia Reafirma más que nunca El derecho irrevocable A seguir creciendo Creando y creciendo Al servicio de una educación pública y gratuita De toda una región 1971 2017 Inclusión, equidad Y compromiso educativo De una universidad para todos Un arms ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Mirar a través de un microscopio, armar un robot con tus propias manos, descubrir los cambios que se producen al mezclar sustancias químicas, son algunas de las posibilidades que te ofrece la universidad en cada expo académica. La invitación es a conocer la universidad, pero especialmente a vivenciar la aplicación del conocimiento científico en un marco recreativo, lúdico y reflexivo. Comunicación Académica Secretaría Académica Universidad Nacional de Río Cuarto ¿Querés enterarte de toda la información sobre Universidad Barrial? Inscripciones, talleres, días y horarios, novedades. Descarga la app en tu celular y suscríbete. Universidad Barrial. Sumamos todos los medios para que seas parte. En la librería de Unirío te esperamos de lunes a jueves de 10 a 13 horas y de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Podés comprar con un descuento del 20% nuestros títulos. También encontrarás publicaciones de otras editoriales. Búscanos en Facebook como Unirío Editora o comunicate al 4676 315. Silencio, por favor. Vamos a escuchar a la doctora, a la legisladora. Victoria Delgado, por favor. Victoria. Gracias, señor presidente. Gracias a los presidentes de bloques por venir. En el 2001, como ustedes saben, en el peor momento de la crisis, hubo un grupo de hombres y mujeres que pusieron el cuerpo en la calle. Pudieron vencer prejuicios y encontraron una manera honesta de vivir revolviendo la basura. Esta legislatura y la sociedad toda tiene una deuda con esta gente. Y la manera de terminar con esta deuda es aprobar la ley que los reconoce como lo que son. Recuperadores de desechos y un ejemplo de dignidad. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tratamiento de esa ley está fuera de la orden del día. Le pido, por favor, antes de decidir, que escuche la palabra del señor Suárez. No hay lugar, señor presidente. Silencio, por favor, silencio. Silencio, estamos en sesión. La mano no pone nadie. Sí, hay lugar. Vamos a escuchar al señor Suárez. Señor, por favor. Muchas gracias, señor. Permiso. Cinco toneladas de basura se, digamos, se recuperan, no se recuperan, se levantan en la ciudad, envenenando agua, tierra, aire. Y somos un grupo de gente que, bueno. Vamos a hablar nosotros. Bueno, primero, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, legisladores. Gracias, periodistas. Gracias, compañeros. Bueno, yo soy un... En realidad, hace cinco o seis años, ni se me hubiera ocurrido, ni en el peor de mis estados, tener la posibilidad de estar frente a ustedes, teniendo esta posibilidad de hablar. Yo soy un tipo común, un laburante, para ustedes, normal. Y vivía bien. Vivía en un mundo que estaba todo bien. O sea, es verdad, yo qué sé, en el mundo a veces a uno le pagaban retrasado el sueldo, ¿no? A todos nos pasó, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa que, no me acuerdo la frase, esa retardo de cobro, no me acuerdo, retardo de cobro, no sé cómo. Pero bueno, la cuestión es que siempre cobramos tarde, pero supongo que a ustedes debe pasar también. Pero vivía bien. Hasta que yo no tenía ni idea lo grave que era lo que estaba sucediendo. Hasta que lo entendí. A mí, cuando hay algo que no me gusta, lo digo. No me gusta la injusticia, no me gusta que trate mal al compañero. Entonces, bueno, hablo. Pero yo jamás había entendido la dimensión de lo que estaba sucediendo. Lo mal, lo tremendo que estaba todo. Hasta que, también me di cuenta que uno se queja por pavadas y cuando las cosas son realmente graves. Ahí es donde la vida se juega y uno se ve. Soy desocupado. Mi mujer y mi hijo pasan, pasaron hambre. Uno va a buscar trabajo y le dicen, no, no hay. No hay laburo. Y uno se empieza a desesperar porque, claro, tu compañera y tu hijo tienen hambre y uno les tiene que dar de morfar. Perdón, pero de comer, digamos. Y él, mi hijo, la pasó muy mal como muchos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos vieron decadentes, borrachos, drogados. Pero lo peor de todo es que nosotros vimos a nuestros hijos borrachos, drogados y todas esas mierdas porque no había futuro. Si yo no tengo a dónde ir, ¿qué hago? Si yo no sé qué hacer, o sea, no hay nada qué hacer. Me tengo que distraer si no me, si no me... ahora igualmente siempre hay gente que aparece que es genial, siempre ha pensado una mano amiga como Miguel, Miguel, que te ayuda y por lo menos te hace empezar a entender que podés afar, pero en realidad le voy a decir la verdad. Pasé del otro lado, ¿saben que hay otro lado? Hay otro lado. un lugar donde sos invisible, donde sos nada, donde no tenés derechos, sos excluido, estaba aterrado. Es como una especie de cosa tan árida, tan inhóspita, tan solitaria, que te aterrás. Hubo golpes, cosas para levantarme, cosas para caerme, cosas que tenía que resolver para tratar de sobrevivir y ver qué hago. y la vida que no siempre es justa y no tiene por qué serlo. Se llevó a mi compañera, se llevó a María, la mujer que crió a mi hijo sin conocerlo, sin parirlo. Pero claro que siempre hay gente que aparece en esa cosa tan sordia, aparece siempre alguien y ahí está Pablo. Pablo, gracias Pablo, gracias Pablo, porque yo no entendía nada. Y Pablo, ¿por qué quién es ese que sabe de esto? Pablo fue el que me dijo que había que hacer para poder sobrevivir y tener derechos y dignidad. Ahora Pablo vive con su mujer bajo un techo. vive bajo un techo, lo logró y cree en este proyecto y cree que tiene futuro y cree que puede cuidar y criar a sus hijos. Yo también creo eso y estoy con él. También hay gente que aparece hay Dios, hay un Dios. nosotros vimos a alguien que hacía de Dios. Conocimos a Olga, divina, que con esas manos nos da de comer un montón de chicos que no tienen absolutamente nada. Qué árbol. Y hay una abogada que abra el idioma de ustedes. Su idioma es idioma de letra chica. Que sabe realmente entender de qué se trata cuando ustedes prometen algo. La necesidad te hace un tipo creíble, un tipo que es ingenuo, un inocente. La necesidad te hace inocente. Por suerte está ella que se dio cuenta y es su cargo. Y es solidaria, tiene ideología, tiene dignidad. Disculpen, y es abogada. Y juntos comprendimos que lo que necesitamos simplemente es poder criar a nuestros hijitos, a nuestros boludos. Crecen. a nuestros abuelitos, a los viejitos. ¿No tenían ustedes abuelos? No hay poco de posibilidad de que puedan vivir con algo que sea más o menos calentito. ¿Qué pasa? Les gusta a los pobres. Digan, les gusta a los pobres porque si les gusta, seamos honestos. Ustedes quieren masacrar a los pobres. denos una ley. Por favor, una ley que nos haga dignos. Y se acabó la palabra pobres. Se convierte en dignidad gente con futuro y proyecto. Pido una ley. silencio. Silencio. Está bien. Silencio. 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 Está bien. Basta. Silencio. Silencio, por favor. Señor presidente, pido que se trate, que se vote sobre tablas esta ley. Bien. Vamos a votar la ley. Se aprueba petición por aclamación. Vamos a votar esta ley de una buena vez. ¿Está bien? ¿De verdad, señor presidente? ¿Qué dice? Doctora, hace dos años que está tratando de que votemos esta ley, ¿verdad? ¿Me va a decir ahora que se está repitiendo? No, claro que no. Está bien. Vamos a votar entonces. Protesto, señor presidente. No hay lugar por aclamación y petición aprobada. ¿Qué me estás diciendo, infeliz? Perdón, pero no lo pude parar, jefe. ¡No me digas, jefe! Está votando la ley. Sorpresivamente se está votando ahora la llamada ley de basura cero. Somos el único mío transmitiendo en vivo. De los 40 legisladores hay 25 presentes y la ley será aprobada por mayoría simple. En este momento se está realizando la votación. Negativo, señor presidente. Positivo, señor presidente. Positivo, señor presidente. Patri. silencio, 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 falta un voto nada más, silencio, por favor. Mi voto es positivo, señor presidente. ¡Bien, silencio, silencio, ¿no? Los cartoneros organizados reportó Balvinas Martínez para NT3 desde el lugar de los hechos. Desde el domingo, bares, restaurantes y shoppings le van a tener que cerrar la puerta al cigarrillo. Y cuando estamos hablando de recuperar el territorio, estamos hablando de que todos los recursos naturales deben pasar a manos del pueblo boliviano. La información más reciente en torno a la búsqueda de Jorge Julio López da cuenta de intensos rantrillajes. Ibarra destituido, un hecho político sin precedentes. Ignacio Lula da Silva inició hoy su segundo periodo presidencial. Ya hay un muerto, Carlos Fuente Alba, este maestro de 41 años. El campo cumple mañana el paro de ocho días en protesta por las retenciones móviles. Argentina pagará toda su deuda al Club de París con reservas del Banco Central, lo reveló la presidenta. El doctor Raúl Alfonsín ha fallecido tranquilo en su domicilio. Se llama gripe porcina. Es un virus que se extiende a toda velocidad. Graves incidentes se produjeron en las afueras de tribunales luego de conocerse el fallo por la tragedia de Cromañón. ¿Qué país es este que mata a los chicos y después reprime a los padres? Messi es de oro. Con solo 22 años, el argentino que deslumbra en el Barcelona se convirtió en el mejor jugador de Europa. El primer matrimonio gay del país se hizo en Tierra del Fuego. Porque hoy somos todos argentinos. Es el cumpleaños de Argentina. Un rescate sin precedentes. Un relato que tiene que ver con lo más profundo de la vida. Confirmaron el procesamiento de Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Mariano Ferreira, la nueva víctima. Tenía 23 años, era militante del Partido Obrero y llegó muerto al hospital. Juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, semperiar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la nación, si así no lo hicieres, que Dios, la patria y él se lo demanden. Ayer a sus 56 años, de manera prematura, murió Steve Jobs. ¡No! 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 ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! Y yo me pongo a gritar, el tren no frena, el tren no frena, córranse, córranse. Y bueno, la gente me miraba como si fuese, ¿qué está gritando este loco? Y cuando la gente, bueno, algunas se corrieron y fue cuando da el impacto contra la contención, ¿no es cierto?, de donde termina la estación, el tren. Por primera vez en cinco siglos y sin enfermedad manifiesta ni causas traumáticas conocidas, un papa renunciaba a su ministerio. En sus 231 años de historia, Unirío TV brinda un afectuoso y cordial saludo a la Villa de la Concepción del Río Cuarto. La cultura, la educación, el deporte y la política emprendedora de sus habitantes han logrado este presente de fuertes convicciones que la han sabido erigir en capital alternativa de la provincia cordobesa. ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad! Y a seguir sumando nuevos desafíos y compromisos en pos del desarrollo sustentable de toda una región. En la librería de Unirío te esperamos de lunes a jueves de 10 a 13 horas y de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Podés comprar con un descuento del 20% nuestros títulos. También encontrarás publicaciones de otras editoriales. Búscanos en Facebook como Unirío Editora o comunicate al 4676 315. ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad! ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad! Visita regularmente a tu médico y pedile que te indique cuándo hacerte una mamografía. Si tenés antecedentes en tu familia, no importa la edad, consultalo ya mismo. Detectado a tiempo, el cáncer de mama se puede tratar para salvar tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Yo por vos subiría una montaña. Yo por vos cabalgaría a pelo. ¡A lo macho! Yo por vos me tiraría de 15 metros 16 también Yo por vos Hipnotizaría un sacaré Yo por vos Hasta acá está bien ¡Ah, sí! ¡Gracias por ver! 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 ¿El teléfono de Olga? Sí, creo que sí. A ver, pásamelo, que yo cambio el celular. ¡Gracias por ver! ¿Hola? ¡Victoria! ¡Ay, qué alegría! Solo el Papa Francisco hace el milagro de que me llames, perra. ¡Tanto tiempo! Es que, no sé, es muy loco. Ese tipo que estaba con nosotras, que nos hacía chistes, ahora es Papa. Es una locura. No tenía con quién compartir esta sensación tan rara. Y sí, claro. Acá tampoco lo podemos creer. Y allá en Brasil, ¿cómo estás? Los brasileros, ¿cómo están? Deben estar muertos de envidia. No, es que me volví de Brasil hace unos meses. Armé mi estudio para no estar tan atada a las idas y vueltas de la política. Toda una movida. Y claro. Así que estás acá, qué bueno. Me alegra mucho. Y el calientapatas ese que tenías, ¿te lo trajiste con vos o se quedó ya? No. Lo dejé allá. Bueno, no sé, te quiero ver pronto. ¿Cuándo vas a venir? Escúchame. ¿Mando saludos por acá? Claro. Claro que sí. ¿Sí? Bueno. Dale, nos vemos. Un beso grande. Chau. Bueno, brindamos un servicio a las 24 horas. Incluye cámaras de seguridad en las entradas y en las cocheras de autos también. Ahí está, Rosy. Eso fue lamentable. Los tipos se entran, ¿entendés? Pero a nosotros hablamos. Figueroa. El arquitecto Bertilotti. Arquitecto. Altado. Estaba comentando acerca del servicio, que bueno, que tiene un precio si es durante un año y otro si es por tiempo indeterminado, ¿no? Además, acá tenemos muchos extranjeros. Por lo tanto, quedan muchas propiedades desocupadas y bueno, entonces nadie controla nada. Imagínese que brindamos el servicio a 850 edificios y el porcentaje de más o menos... Eso después lo hablábamos, en el club lo hablábamos. Aparte, tenga en cuenta que a mí la cámara de la construcción me adora, así que... Está hecho. ¿Eh? Un gusto. Un gusto, Martínez. Hasta luego. Qué negocio este de la seguridad. Una... Hay mucho chorro suelto. Es un problema ese. Estudio de la Doctora Delgado y Asociados. No, no, la doctora no está en este momento Ok, le digo que se comunique con usted Bueno, gracias, chau Hola Hola Hey, hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, pasa Qué lindo lugar ¿Te gusta? Sí, bueno, Victoria tiene clientes de mucho nivel Así que no queremos ser menos ¿Me dejo acá? Sí, sí, donde quieras Vos también estás linda Gracias Es esta la impresora que te decía Ah, muy bien No sé, hace como un... Alfonso contacto, me dijiste Sí, pero yo creo que es acá, ¿eh? Muy bien, muy bien En el cable este ¿Viste lo del Papa? ¿Qué loco? Sí En el barrio está todo el mundo con ese Sí, está todo el mundo hablando de eso, es verdad ¿Tu familia? ¿Tú bien? Bien Bien El más chiquito no me dejaba dormir Estoy pudiendo pegar un ojo Porque, viste, tuve otro Sí Sí, ¿con la misma mujer o te separaste al final? No, sí, sí, sí Con la misma O sea, ella quedó embarazada Y ahí volvimos Y bueno, un poco Fuimos y venimos un par de veces ¿Qué hace Miguel? Miguel ¿Qué hace? ¿Qué? Pero, viste, está más papista que el Papa, vos Pero, ¿y si Jorjito es un amigo de toda la vida? No, es amigo de tu mujer Bueno, ¿y tú y yo también? Bueno, sí, es amigo mío Pero bueno, no es papá ¿Sabes cómo está Olga ahora con esto del Papa? Ahora se le metió en la cabeza que quiere Que el Papa le dé el bautismo a nuestro hijo Pero si todavía no adoptaron Bueno, pero es un detalle ese para Olga, viste Si a ella se le metió en la cabeza Que el Papa le dé el bautismo Vos ponés la firma Le da el bautismo al Papa Olídate Hola Sí, soy yo, sí Bueno, tanto como amigo del Papa Hola Jorge Oh, un pasaje para mí Bueno, gracias No, no te puedo creer Bueno, bastante bien quedó, ¿eh? Mirá ¿No? ¿Ya está? Va, digo yo Está bien Se lee perfecto A ver Esa es la gordita que me está mandando mensaje Del hermano todo el tiempo Aprendió a mandar por el celular ¿Cómo le saca fotos? Ay, lo lindos que son Mirá, ahí está con el chino Mirá lo que es la mano del chino Mirá lo que se le debe Permiso, ¿puedo? Sí Mirá, pasá la siguiente ¿Y ella quién es, Emi? Esa es mi vieja La fui a buscar No podés creer, ¿no? No Son parecidos, ¿eh? Acá es, perdón Sí, sí, sí ¿Sabés qué? Tienen algo como en la mirada Sí, esta parte, ¿no? Como, sí Sí Son, va, no sé Sí, sí, sí Sí, bueno, ella tiene su familia, ¿viste? No nos vemos tanto Pero por lo menos estamos en contacto cada tanto Sí Y acá con los nietos está como loca, te digo Está re contenta, está feliz Ay, no Ah, claro, mirá Nosotros no hablamos de esto No O sea, se la guardé a Victoria, la revista, porque estaba de viaje cuando pasó todo eso Tremendo Impresionante Sí Se hizo mierda Estaba hecho mierda ¿Vos seguís viviendo en lo del chino? Sigo viviendo ahí, sí Lo debo volver loco, la verdad Y sí, son muchos Sí, yo, bueno, estoy tratando de poder alquilar alguna otra cosa Pero bueno, con tiempo, ¿viste? Todavía Los nenes y todo eso es como un montón Sí, ya vas a poder Tiempo Sí Chino, ¿tenés todo lo que vas a llevar? ¿Eh? Pasaporte Plata Ropa ¿Y dónde vas a parar? No sé, se la llamaré ¿Y si la llamamos a Victoria? ¿Para qué Victoria? Si yo me puedo relajar, ¿para qué necesitamos Victoria? Yo fui Victoria, yo fui No, tampoco están así Ella tiene su vida Nosotros tenemos nuestra vida ¿Le podemos pedir un favor? Que nos ayude como siempre No, me parece que no hay que pedirle ningún favor Ella, ella se fue a pasear a Brasil Bueno, volvió, yo qué sé La cooperativa crece Yo tengo nietos ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se llama? ¿Quién? Qué injusto, ¿no? Porque Victoria se fue porque no la quiso avanzar ¿Qué hago? ¿La llamo igual? No, no, mujer, deja, tranquilo Las cosas de ellos son cosas de ellos Dejalo No hay razón Estuve pensando Nombres de varones y de nenas ¿Vos pensaste alguno? Sí, Juan Domingo Pero Juan Solo Bueno, ya casi terminó, ¿eh? Tranqui, no hay apuro No pasa nada Sí, contame, vos ¿Trabajás sola acá? No, no, trabajo con Victoria Lo que pasa es que ella va, viene No está siempre Claro, no estoy tan acostumbrada a escuchar Quilombo Todo el tiempo De repente escucho silencio Y no lo puedo creer Claro A mí me gusta estar sola Y el silencio también Me concentro Puedo estudiar Pienso Ah, ya te recibís Ya me recibo Sí, me voy a especializar en civil y comercial Y supongo que me quedaré acá trabajando con Victoria Qué bueno Toma Toma Es lo que habíamos quedado Sí, está perfecto Bueno, me voy Me cuesta un poco irme, pero A mí también Me cuesta que te vayas Hola ¿Estás con mi paña? No, no, está bien ¿No? ¿Estás bien? Vos también Saludos a la familia Gracias No, no, está bien ¿Piensa quedarse mucho en Europa? Una semana más o menos ¿Lleva en enero? ¿Ochocientos pesos? Y me documento Si quería revisar De alguna manera Y tacitita Señor, y me dijo Que ¿De dónde sacó el pasaje? A ver, si el cancillería me da un pasaje Para que entonces Porque el Papa me quiere ver O sea, el Papa me invita ¿Cómo es ese asunto del Papa? ¿Qué asunto? El del pasaje De la invitación ¿Una invitación? O sea, el cancillería me dio un pasaje Para que vaya a verlo al Papa O sea, el Papa me quiere ver ¿Está todo en regla? Todo bien, está todo claro ¿Pasaporte? Todo bien Pochillito o pesate ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Estás linda ¿Sí? Sí, anteojos No, ni me digas esto La edad Déjame mirarte bien ¿Y yo cómo estoy? ¿Igual? No, más linda Bueno, mentime Si no Igual No Más linda Más linda Más morocha Más morocha también Sí Me hizo bien volver No sé Separarme Y acá estamos Qué bueno ¿Sabías que el chino Está en el Vaticano? No No, la verdad que no lo sabías No, mirá Te invitó Jorge Ah, ¿sí? Sí ¿Y cómo está? Y ahí ¿Ahí? Porque ahí ¿Qué le pasa? No, no, no le pasó nada Lo que pasa es que está con muchas cosas Bueno, siempre, viste Con el tema de la cooperativa Sí, claro Con el Emiliano Toda su prole Pero bueno, está bien Bueno, cuando estaban juntos También no paraba Otra etapa Pero estabas vos ahí Siete años más joven Ese momento ya pasó Ya está Bueno, ya pasó Pero ahora estás acá De vuelta ¿No? En el mismo lugar Acá, sí, señor Y solita Hola, solita Y lo que menos necesito Es enredarme con el chino Bueno Me tomo un mate Dale Y seguimos charlando Ay, qué rico Listo Quedamos así Nos vemos ya Chao Miguel ¿Ya llegaste? Sí ¿Qué haces? ¿Eh? Victoria, ¿cómo estás? Bien, bien Ahí está Qué sé yo Un poco apagadita Distinta Y está sola Y está sola también Bueno, lo que eligió ella Sí Porque no conocí a nadie como vos ¿Y ese pirón? ¿Cómo qué pasa? Con Victoria nada Es algo nuestro Me llamaron del juzgado ¿Ya te llamaron del juzgado? ¿No? Sí Tienen un caso especial Y quieren saber si nos interesa ¿Qué es especial? Son tres hermanitos Y quieren saber si nos interesa adoptar a los tres No me digas que son tres, Olga No puedo pensar en una Me decís tres Tienen cinco, cuatro y dos añitos Y el más chiquito es un varón ¿No te crees que vamos a poder? Si vos querés, yo puedo Son censos ¿Hola? 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 ¿Victoria? ¿Chino? Estuve con el Papa, ¿sabés? Sí Te vi en la tele, sí Ah, mirá Eh ¿Sabés qué? El tipo este, Jorge El Papa Jorge Me dio un Un rosario Que a mí me gustaría Me lo dio para vos Que yo tendría que dártelo Entregártelo Así si Vos Te regalas Nos podemos ver Así te lo doy, ¿no? Te encantaría ¿Ah, sí? Bueno No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Señor Suárez. Señor Suárez. Siéntate. Estás linda. Vos también estás lindo. No, no te olvides. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Amena! Somos cartoneros de la vida y en cada esquina vamos a estar. Con mi carro siempre adelante voy caminando la gran ciudad. Frío o calor, lluvia o humedad, mi cuero curtito está. Y en cada rincón queremos decir somos cartoneros. Cartoneros sin querer, cartoneros sin cesar, levantando de la calle lo que sobra en otro hogar. Cartoneros de la vida que sin rumbo ves pasar nuestro orgullo de ser cartoneros.